La Universidad Católica de Cuenca tiene como una directora de planificación una hija de Girón que es la economista María Juena Cobos y dentro de las obligaciones que tienen las universidades a aportar al pueblo acaba la Universidad Católica también de abrirse en estos temas un poco más amplios solamente es cuestión de conocer en qué temas sociales queremos aprovechar esta participación. En ese contexto pues hemos venido haciendo ya como decíamos ya tenemos un convenio con la Universidad de Cuenca y también queríamos acceder pues se ha hecho al acercamiento con la Universidad Católica. Se nos ha dado a conocer prácticamente no es cierto cuáles son las acciones que debemos emprender dentro de ellas justamente es el filafirma de un convenio marco no es cierto que nos va a permitir como dice pues el mismo el objeto establecer ya un marco de cooperación mutua y facilitar la coordinación entre las partes para el desarrollo de acciones encaminadas a promover la investigación y a vincular a la universidad con la colectividad en los ámbitos de gestión del gobierno autónomo descentralizado municipal de Girón. Como digo este es un convenio no es cierto que nos va a permitir justamente a nosotros ya el poder iniciar estos procesos de cooperación entre la unidad educativa y el gobierno municipal. En sí se les pasó el convenio para la aprobación respectiva no vincula a la erogación de recursos económicos porque como sujeto le dice no es cierto esto simplemente es el inicio de los ámbitos de cooperación entre estas dos instancias. En función de esto pues nosotros vamos a continuar ya con el convenio marco firmado se irán justamente firmando convenios específicos en áreas de vinculación donde los estudiantes ya próximos profesionales puedan ir realizando sus actividades preprofesionales o temas de investigación en áreas específicas en cada una de las localidades. Existen algunas líneas de vinculación y que consideramos que son prioritarias para el cantón dentro de esas son unas como la atención integral a la salud de la familia. Tenemos también una línea estratégica que queremos nosotros alcanzar a través de este convenio marco como es la soberanía alimentaria y la producción agropecuaria. En la parte de medio ambiente de igual manera pues ellos tienen áreas de vinculación en donde se facilitan proyectos de capacitación no es cierto y sensibilización ambiental algunos proyectos de lo que es protección de cuencas hídricas y algunas cosas más y también dentro de lo que es la gestión empresarial no es cierto y lo que es la parte de los emprendimientos productivos. Tenemos acá nuestra escuela de artes y oficios entonces es la finalidad de que el día de hoy se pudiera aprobar el convenio marco para ir trabajando durante este tiempo con todos los departamentos vinculados a estas áreas con la venia de ustedes señores principales daríamos que lo aprobado por esta firma de convenio marco y esta autorización.